Una división en el mando del violento cartel mexicano de los Zetas, hizo ascender a Miguel Ángel Treviño Morales, un hombre tan temido, que un capo rival convocó a una gran alianza para enfrentar al jefe criminal, a quien se le achaca una nueva ola de derramamiento de sangre, en los estados centrales del país donde había una relativa calma. Treviño, un ex asesino a sueldo del cartel, que al parecer ha arrebatado el liderazgo de los Zetas a su fundador Heriberto Lascano Lascano, es calificado por autoridades y capos rivales, como un brutal asesino, al que le gusta deshacerse de sus enemigos, metiéndolos en contenedores de aceite, rociarlos con gasolina y prenderles fuego, una práctica conocida como guisar. Las autoridades, confirmaron que Treviño al parecer, asumió el control de los Zetas, la organización criminal más violenta del hemisferio, que ha sido culpada de parte importante de las decenas de miles de muertes en la lucha contra el narcotráfico en México, aunque otros grupos delictivos también han cometido masacres en varias ocasiones. Se habló mucho de que él estaba presionando muy fuerte a Lascano, y que básicamente estaba tomando el control de los Zetas porque tenía la personalidad, era el muchacho que estuvo ahí peleando en las calles contra los militares, dijo Harry Mayles, experto en dicha organización criminal y agente especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que estuvo el año pasado en México. Al principio se puede decir que Lascano estaba encantado de quedarse sentado y de que Treviño hiciera lo suyo, pero no creo que él entendiera cómo funciona eso en el bajo mundo, indicó Mayles. Cuando le permites a alguien asumir tanto poder y poner así al frente, muy rápido las personas comienzan a darle su lealtad al otro y no a Lascano. Su ascenso ha alarmado tanto que al menos un capo ha convocado a pandillas, carteles de la droga, grupos civiles e incluso al gobierno a formar un frente unido contra Treviño, conocido como el Zeta, 40. Hacemos un llamado para que nos unamos y hagamos un frente común para luchar en contra de los Zetas, especialmente en contra del Zeta, 40, Miguel Ángel Treviño Morales, ya que esta persona con su desmedida ambición ha propiciado tanto terror y tanta confusión social en nuestro país, dijo un hombre identificado como Servando Gómez, alias La Tutta, o el profe, líder del cartel de los Caballeros Templarios, en un video que se conoció el martes en Internet. También hacemos un llamado a todos los grupos que existen en la República Mexicana, grupos que los medios de comunicación, ya sea en la televisión o en la radio, los llaman delincuentes por ciertos motivos. Y también a todos aquellos grupos que están legalmente constituidos como organizaciones civiles para que nos unamos y hagamos un frente común para luchar en contra de los Zetas, especialmente en contra del Zeta, 40, Miguel Ángel Treviño Morales, ya que esta persona, que con su desmedida ambición ha propiciado tanto terror y tanta confusión social en nuestro país, en nuestro México, es el primordial causante de todo lo que está sucediendo en México, robos, secuestros, extorsiones y todo lo que conlleve a ese tipo de acciones. Reconocemos que en ocasiones nuestros muchachos se han equivocado, pero aquí hay reglas y van a tener que pagar por ellas, por sus acciones, cuando hagan esas situaciones que no están contempladas y que por ningún motivo las vamos a permitir que se realicen así donde estamos nosotros, en nuestro México. Se les está invitando a todos esos grupos, llámense los del Golfo, los de Sinaloa, los de Jalisco, donde quiera que existan, inclusive tantos grupos que hay en Guerrero, tantas organizaciones. Pueden llamar a ustedes delictivos y también organizaciones civiles bien fundamentales en la legalidad. A todos los que estamos invitando a que hagamos un frente común para atacar al Z-40 y acabar con él. Atacar a Miguel Ángel, Morales, Treviño Morales. Es una invitación abierta en general para llevar a cabo esto. Un oficial de seguridad que no estaba autorizado a dar declaraciones indicó que la grabación al parecer es auténtica. A dos años de que los Zetas se separaron de sus aliados del cartel del Golfo, el grupo delictivo se convirtió en uno de los dos más grandes del país y ahora libra una lucha con el cartel de Sinaloa. Las peleas internas de los Zetas se han sumado a la violencia del conflicto entre grupos rivales. Las peleas se extendieron al estado casi siempre tranquilo de San Luis Potosí, donde la policía encontró a mediados de agosto una camioneta con 14 cadáveres dentro. El procurador de justicia de San Luis Potosí, Miguel Ángel García Covarrubias, informó a la prensa local que un hombre que al parecer sobrevivió a la masacre dijo a las autoridades que tanto asesinos como víctimas eran Zetas. Podemos deducir que se trata del grupo de los Zetas es una rivalidad dentro de una misma célula de delincuencia organizada, indicó García. La disputa por el liderazgo también pudo causar que personajes regionales menos prominentes salieran y se revelaran, dijeron analistas y autoridades. Los analistas indican que un líder local de los Zetas en el vecino estado de Zacatecas, llamado Iván Velázquez Caballero, alias el Talibán, al parecer trató de desafiar el creciente poder de Treviño y que los 14 cadáveres encontrados en la camioneta eran de sus hombres y los habrían abandonado ahí subalternos del Zeta, 40 como una advertencia visible. Zacatecas, el territorio del Talibán, al parecer es un campo de batalla entre Treviño y Lascano. Fue ahí donde una manta colgada en un parque acusaba a Lascano de traicionar a compañeros Zetas y entregarlos a la policía. Treviño comenzó su carrera desde muy joven como recadero de la pandilla Los Texas, que controlaba la mayor parte del crimen en su ciudad natal Nuevo Laredo, Tamaulipas, Limítrofe con Texas. Treviño está en la lista de los más buscados de México y se ofrecen 30 millones de pesos, por información que lleve a su captura.